Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía fuera en oración. Mientras ofrecía el incienso, entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos de Dios. Dios no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como siempre solemos decir, en la cola está el veneno. A veces, Gustavo, solamente para leer ciertamente que no es siempre así, pero es interesante porque aquí dice que después de esta profecía para Zacarías, Zacarías, Zahar, Yau, Peacos y Zéñan de Yara, y Manduá, y Manduá venían de Yara, Yavé, se acuerda, Zahar, Yavé, Zahar, recordar. Y entonces, miren cuál es la función tan importante de Zacarías. Elías precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Primera cosa, Peacos y Zéñan de Yara, y Manduá lleva a Elías, el profeta Elías, lo que nos trae, lo que nos enseña, se adelanta, trae, busca, insiste, quiere que exista el cambio. Peacos y Zéñan de Yara, el que precede al Señor, el precursor. Por una parte, con ese poder de Elías. Por otra parte, reconciliar a los padres con sus hijos. Esto sobre todo me tocó aquí cuando estaba leyendo y estaba proclamando la palabra de Dios. Porque niñan y condenados, niñan y condenados, niñan y condenados, niñan y condenados, niñan y condenados. Hay, queridos hermanos, muchas problemáticas, ¿verdad?, entre padres e hijos. Aquí entonces el precursor, el precursor es ese que se adelanta, el precursor es el que muestra el camino de Dios, queridos padres. Entonces, tenemos que entender que Juan el Bautista viene, se nos adelanta a nosotros, queridos papás y mamás, para que nosotros seamos verdaderamente precursores para nuestros hijos. Niñan de Gola, ya es sacana, lleva, ve, niñan de Yara, niñan de Gola, ya niñe en donde Ana, lleva, ya es sacana, ave, yina, mi hijo. Aquí está. San Juan, justamente, también, en el capítulo 1, era el 35 al 42, presenta en el momento en que se encuentran allí estos dos discípulos, o los discípulos de Juan, cerca del río Jordán, y pasa Jesús por ahí. Este es el cordero, no, ve, ve, este es Juan, Juan el Bautista, vean, él mismo. Él es el que indicará el camino, nos llevará hasta Jesús. Quiere decir que si nosotros, queridos padres, entendemos esto, Juan el Bautista, es el que tiene que ayudarnos a reconciliarnos nosotros, con nuestros propios hijos, con nuestra familia. Pero, ¿cómo se da esa reconciliación? Mostrándonos el camino. Peara, pecuere, bebe, bejona, este es el cordero. Queridos padres, si nosotros no somos capaces de mostrar a nuestros hijos, a Dios, a Jesús, no piensen, queridos hermanos, que vamos a tener una linda familia, una linda sociedad. Por ahí puede ser que tengamos así, pero muy humanamente hablando también. Pero yo les puedo decir que en el fondo, en el fondo, después, cuando no existe Dios, entonces, pues, caemos con mucha facilidad detrás de los bienes materiales. Pensamos que el viva la pepa, el disfrute de la vida, es simplemente, ¿verdad?, ir detrás de estas cosas, cosas pasajeras. Y ahora, en este día, San Juan Bautista Rubídez, que es importante esta reconciliación, este encuentro, y el único encuentro tiene que ser con Cristo. Y te dice, va a traer a aquellos hijos, aquellos que están rebeldes a la sabiduría, les va a traer la sabiduría de los justos. O mi rebelde, o mi no entendía, ¿por qué? Y porque te indica, pues, el camino hacia Dios. Y, per случайamente, es ridícula, es rebelde. Porque al final de cuentas, nosotros sabemos que la rebeldía te lleva a nada, ¿verdad? Rebelde en ese momento, rebelde sin causa. Rebelde sin causa. Puede serlo en ese momento, pensar que estás consiguiendo algo, pero en el fondo, en el fondo, después, nuestro destino será el mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, acortar el camino. Vamos a cortar el camino, vamos a cortar el camino, el camino corto que te lleva directamente a Cristo. Que así sea.